Hoy te voy a contar de una inmersión que me conseguí en YouTube que es para pararle los pelos al más pintado. Un grupo de buzos que comenzaron a hacer una inmersión, según las palabras de ellos, súper agradable, de los mejores buceos en ese lugar y en un segundo cuando deciden subir comienza el terror. Vamos a ver de qué se trata. Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure. Te habla Álvaro Silva. Hoy te voy a contar de un video que me conseguí de una pareja de buzos que en mi opinión personal excelentes. Yo les escribí felicitándolos porque estaban haciendo un buceo en un área que obviamente no conozco y no dice específicamente dónde fue. Estaban en el fondo y la corriente los mueve del lugar donde ellos estaban practicando el submarinismo. Resulta que cuando uno de ellos llega a los 60 bar, es decir, estaba bajo de aire, le indica a su compañero que ya es hora de subir. Ahí fue donde todo cambió. Se han conseguido un techo de hielo con el que no contaban. No se imaginaban que la corriente los había movido tanto y en ese momento pensaron que estaban condenados a muerte. Se autocontrolaron. Nuestra frase mágica de tenerse, pensar y actuar hizo el efecto correcto. Ellos descienden, se orientan en el fondo y buscan aguas mucho más abiertas donde no hay hielo y finalmente logran salir. Poder tener esa frialdad, esa capacidad de concentración, tener la cabeza en orden, que el muñequito malo no molesta al bueno o simplemente el muñequito malo se quedó sentado y calladito se ve más bonito y entonces las ideas, los planteamientos, la comunicación les permitió salir con vida. Para estos chicos, un gran aplauso, excelentes buzos y bueno, vamos a ver de qué se trata y quiero que se imaginen de repente que están en un buceo muy tranquilo, deciden subir y no hay salida. Vamos con las imágenes. Ya en plena inmersión, el buzo verifica su medidor de presión, se da cuenta que está bajo de aire y es el momento de tener que comenzar el ascenso. En este momento no se ven referencias en el fondo. Ellos comienzan a subir contando que van a llegar bien a la superficie y ahí se nota hasta el cambio de luz, el reflejo en el techo, porque de esa manera no se comporta la luz cuando hay acceso directo a la superficie y empezó el terror. Ya le dieron un golpe al hielo, el hielo no se rompió. No sé de qué espesor debe ser esa capa de hielo, pero ya en este momento no tienes acceso directo a la superficie. Qué agonía, qué manera de controlarse. El otro buzo abajo o al mismo nivel como se vio ahí, ambos tocando el techo. Pero quiero que presten detalle a la respiración. No está extremadamente acelerada. Si está fuera de lo normal, pero todavía se mantiene en control. Afortunadamente cerca de la orilla la tasa de consumo es muy baja. Esos 60 bar van a rendir muchísimo y empiezan ellos a tratar de buscar un punto que les dé referencia para poder salir. Vean al buzo buceando al revés con ambas manos tocando el techo y no hay salida. No hay salida. Trata de raspar el hielo. La capa es gruesa. Guarda el cuchillo. Y todavía no hay punto de escape. Es decir, que las condiciones están verdaderamente difíciles. El otro buzo hace lo mismo. Trata de romper el hielo. Yo supongo que esa capa de hielo debe ser alrededor de unos 10, 14 centímetros. Qué sé yo. De manera que si no la pudieron romper, debe ser muy gruesa o por lo menos lo suficientemente fuerte para no salir. Ahora ellos van descendiendo. Hay que empezar a buscar otras alternativas y es lo que este buen entrenamiento que estos chicos tienen les va a mostrar la verdadera salida que en este momento no la tienen. Todo el proceso de escape duró 6 minutos 25 segundos que es lo que dura. El vídeo lo voy a recortar para llegar a la parte del fondo. Sin embargo, cuando ellos llegan al piso, por decirlo de una forma, empiezan ya a tener referencia de cuál es la parte más profunda, cuál es la parte más llana, en qué dirección deben ir para poder ubicar exactamente la salida. En este momento están tratando de buscar algunas referencias. Como ven, ahí hay una línea, ahí hay unas rocas. Yo supongo que son buzos que conocen bien el área porque ya eso les está dando mucha información. Chequean aire y están en la máxima profundidad. Por supuesto que ahí la tasa de consumo se incrementó y esos 60 bar no van a rendir como si estuvieran arriba en superficie. Bueno, con la linterna están tratando de buscar la salida, ver hacia dónde está la parte más profunda. De manera que cuando suban no se vuelvan a conseguir con la capa de hielo. Porque por lo que ustedes van a ver luego al final del vídeo, ese hielo se formó desde la orilla hacia aguas adentro. Ya logran ver el punto, le hace la señal de ascenso. Entonces ya se está acercando el momento de poder ganar tranquilidad. Sin embargo, en un buceo de este estilo, no vas a tener la tranquilidad hasta que no estés respirando aire puro. Y no precisamente del compresor, aire puro del ambiente. Bueno, ellos siguen en su búsqueda. Ya se despegaron del fondo. Ya por lo que se pueda, puede percibir. Están en la dirección correcta de natación. Ya el color en superficie se ve un poquito diferente que al principio. Ya este buceo consiguió la salida y le hace señales al compañero de que están en área segura para poder salir del agua. La verdad es que este buceo, una agonía total. Sin embargo, un autocontrol total. Muy, muy bien por estos chicos. Ahí en la imagen que se veía superficie, no se veía hielo. Se ve el comportamiento del agua normal. No un comportamiento estático. Y ya van directo a superficie. Ahí están las computadoras pitando de que no están respetando la velocidad de ascenso. Pero bueno, finalmente, aire puro. Qué bien. Están fuera del hielo. Y ahora escuchen la emoción. Se las dejo. Bien por ellos. Muchachos, un gran aplauso. Los felicito por tan buena labor de autorrescate. Ya vimos las imágenes. Excelente trabajo. Yo desde aquí, desde este video, le doy las gracias a esos muchachos por habernos dado este aprendizaje. Qué se puede sacar como conclusión. Autocontrol. Qué le pudiéramos sumar a una inmersión de ese estilo. Llevar una boya con una cuerda. Y como se hace en el mundo de la seguridad pública. La boya que se lleva para identificar el área de trabajo, los tres primeros metros es un cable de acero de un octavo que no se va a romper con el hielo. Que en este caso, pues, sería súper resistente porque si la corriente se los estaría llevando, la cuerda empieza a bordear la línea del hielo y con ese roce la cuerda pudiera romper. Pero con un cable de acero. Eso no ocurriría. Pero bueno, eso es como este hablar ya después de los acontecimientos. Los muchachos hicieron un trabajo espectacular. Su autocontrol fue extremadamente bueno cuando terminaron de salir del agua. Bueno, la alegría, la emoción, el esa sensación tan agradable de poder respirar aire puro que son definitivamente no tiene precio. Estos chicos con ese video nos acaban de regalar una joya de autorrescate. Ya con esto llegamos al final. Espero que te haya gustado el video. Y por supuesto, si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo video.